Bueno muchachos, hoy estamos acá en la casa de la abuelita Eva. Ahorita vamos a hacer entrega de la donación de Amanda Juárez, que ella mandó la cantidad de 763, que era para comprar pues vitaminas, ¿verdad? Pero abuelita Eva pidió leche, ¿verdad? Entonces, acá se le compraron dos cajas y media de leche crucerna, que es por la que ya están tomando, ¿verdad? Es de la misma, solo de la caja. Lo que cambia exactamente es la caja, ¿verdad? Ya que las compramos pues en un local de cosas mexicanas, ¿verdad? Porque acá está leche y pues es difícil de comprarla. Entonces, vienen ahí las dos cajas y acá está la otra media caja, ¿verdad? Entonces ahora vamos a poder por aquí. Ahora en esa caja para que vean que sí, ahí vienen de la... Ayer se terminó, ayer terminé una caja que está... Ayer se terminó la última. Esta es de fresa. Esta es de sabor fresa. Esta es de sabor vainilla. Y esas cosas son de chocolate, ¿verdad? Aquí está. Mira, abuelita Eva. Venga, ven. Ya dijo que le gustaba el chocolate, la vainilla. Y le venimos de fresa también. Sí, gracias. Ustedes se me han traído siempre. Allá hasta la calle se terminó. ¿Y ya tomó? Sí, ya tomé. ¿Cada cuánto está tomando? ¿Uno al día? ¿Uno al día? Uno. Si no, se echa uno ahorita. ¿Cómo se ha sentido con esa leche? Pues un poquito más fortalecido, porque como lo que pasa, yo como los alimento, no mucho lo como. Me lo paso, pero poco. Entonces cuando ya tomo la leche, yo siento que me lleno y me quedo tranquila. Ajá. A la próxima, lo que deberían de hacer, ella dice que no le dificulta la vista. Ajá. Ajá. En las maxi y todo eso venden unos, no sé si han visto ustedes, unos yogur verde, no sé cómo se llaman ellos. Unos verdes, pero traen como tres. Activia. Ajá. Esos son buenos. Los yogures Activia deberían de traerle. Lo único que eso tiene que ser refrigerado. Pero ellos no cuentan con refrigerado. Eso es lo malo. Sí, no tenemos. Al menos este se lo traemos, pues, porque esto puede estar, o sea, refrigerado o fuera, ¿verdad? Muchas veces por eso es que le traemos estos. Pero sí, como ustedes saben, en verdad, muchas cosas no se les trae por el motivo de que no cuentan con energía eléctrica y no cuentan con refrigerador, por el mismo motivo, ¿verdad? Entonces, esto es gracias a Amanda Juárez. Con la ganación de 763. Factura no nos dieron muchas, solo un comprobante de cuánto se gastó. Fueron 750 de las dos cajas y media. Y hay un restante de 13 que salen. Ahorita, 10, 11, 12, y 13. ¿Algunas palabras que usted tenga para Amanda Juárez? Pues, agradecerle por todo lo que han hecho por mí, pues, que me mandaran esa leche, pues, eso me ayuda bastante a mí. Y que Dios los bendice, que Dios los guarda donde ellos están. Y que siempre pido a Dios por ellos, para que ellos sigan haciendo más obras en otros lados, como Dios les ha tocado el corazón a ellos, para mi ayuda, pues, yo les doy gracias a ellos. Yo no tengo cómo pagarlos, solamente Dios le va a pagar todo lo que yo no lo puedo pagar. Dios lo va a dar, lo va a proveer, le va a bendecir más y más, y que no les falte nada en sus hogares. Gracias. Ok. Bueno, muchachos, entonces, esas fueron las dos ayudas el día de hoy, ¿verdad? Acá con la abuelita Eva. La primera en el video anterior, entregando el restante que había en caja. Y ahorita, pues, la que se le entregó, ¿verdad? De la leche. Y también déjenme comentarles, ¿verdad? Que en el Wood Chapin con Jürgen, mandaron unas cositas para ellos, ¿verdad? Entonces, acá se las traemos. Y acá, como pueden ver, viene una sábana, creo. Obija, grandota, ¿eh? Esta creo que va abajo, ¿no? Como para taparse, no sé cómo es que no sabe usted, pero... ¿Este es para tapar? Ajá, para el frío. Lujo, para el frío, ¿eh? Ajá, para el frío. Nítido, ¿eh? ¿Cómo la ve? Está bonito, está calida. Está... Me gusta, ahorita. Está nice. Esta sí va a querer pulpo, ¿eh? Para lavar. Ahí está la lluvia. Ahí está la gloria. Yo no lo puedo lavar, digo, así. Ya escuchaba, señor Gloria. Ahí usted está cargando. Ahí es mi ayudante. Esto especifica acá que es para Gloria, dice, señor Gloria. Que no escape. Esto es para usted. Ahí destaca los 100 años. Queremos ver. Hemos helado. ¿Qué le mandaron ahí? ¿Qué le mandaron ahí? Ay. Ay, no, no, no. Dios me mira. Si es lo mismo, ya no saqué nada. Repárate, que se me emocionara ahí. ¿Si es lo mismo? Ah, bueno. Entonces ya... ¿Toleradas, hermano, está? Todo muy... Bueno, chiveo. Bueno, luchara, acá viene un... Ah, eso habían dicho que es para el gatito. Para el gato, pero esto es de agua. No, esto es para su agua, pero no... Para el gato, no sé, la mascota que tengan acá. Ahí está. No, eso no, eso va aparte. Ahí está. Ahí está. Esto es para que les pongan agua ahí a los animalitos. Póngaselo una vez ahí, llénelo de agua y que él eche su bebida. Esto es para el gelito. Va, el gelito. Vivo, pues, mamá. Está vergonzado. Ponete vivo, mamá. Está rápido. Mira qué tiene. Dale. Rompe la bolsa, hombre, que no te gane la emoción. Que no te... Que no te gane la bolsa, que no te impida eso. Mira, ahí te sale. Dale, mostraba qué te mandaron, pues. Mostraba, saca agua, mamá. Ay, palamera. Oh, qué bonito, angelito. Miren, ya. Miren, ya. Oh, mira. ¿Es para estar aquí adentro, angelito? Sí, mira. Es el mismo. Mira, hasta aquí adentro. Ah, mira. Hasta la tu toallita viene ahí, mira, angelito. Sacá todo, sacá todo. Sacá todo, sacá todo. No puedo avanzar. Mira. Hola, gran angelito. Qué nivel, chavo. Sí, sí te rayaste. Más calcetines, angelito. Ay, sí te lo vieron, los calcetines. Más ropa, tala. Más ropa para doña Nuria. Exténdelo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, man? ¿Qué es eso? Para mí. Para mí. Mira. Hola, gran angelito. Es para mi hermanita, porque a mí no me gusta. ¿No te gusta así? A mi hermanita, pat, yo más, que es mi hermanita. Háselo, a mi señorita. Otro chongo. Otro chongo. ¿Te serío? Las calcetines, ¿te serío? Mira, señorita, hoy se lloró bien los calcetines. Mira, pues. Puedes usar unos tres pares al día, pues. Y a tú también. Ahí está, mamá, que se me pasa. Lo bueno es que la mayoría de ellos son negros, esos no muestran el sucio. ¿Qué te dispones de subir? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué no? Yo lo voy a poner. Angelito piensa que la bolita de ella le van a quitar su calcetín. ¿Qué más vienen aparte de puros calcetines, angelito? ¿Qué más vienen aparte de puros calcetines, angelito? ¿Ese no tiene parte de acá, chalpa? Dale, angelito, dale. ¿Lo trae ahí, mira? ¿Lo trae en la cámara? ¿Lo trae en la cámara? ¿Este? ¿Así hacerlo, ve? Delante, ven. Sacaron los besos, ve. Estirarlos también, mostrándolos en la cámara. ¿Y este? ¿Dónde está el pan? ¿Qué me toma la putazón de...? ¿Ves, padre? ¿No, aquí está otro, ve? Sí, 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 sí. ¿Cuál es, no? Yo tengo que buscar los parros. Ven, ahí, ¿no? Ahí está, ahí. ¿Cómo se te va a sacar? Mira. Te rayaste. ¡Uy, chicas, chicas. Ay, angelito. Te vino un montón de calcetín. Mira. No es nada, porque se pone y se va a jugar pelota. Mira. Mira, mira. ¿Qué tal las miras ahí, angel? Bien. Ángel. ¿Qué le necesito ahí para los que te mandan? Que los que nos doy gracias por la ayuda que me mandaron y los doy gracias por la monación que han mandado y los doy gracias por las ayudas y que Dios lo bendiga y que Dios la guarde donde van ellos, que los protege y que la guarde en los caminos donde van ellos. ¿Te gustaron? ¿Te gustaron lo que te mandaron? Sí. ¿Mandales un beso, pues, para los que te lo mandaron ahí? ¡Ah! 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 Bueno, muchas, entonces, acá, pues, también hay más ropa, ¿verdad? Pero la suscriptora que lo mandó, esto es gracias a Lilian Pompá, y ella, pues, les dijo, ¿verdad?, a Yurria, de que se le entregara si había ropa acá grande a los niños, pues, que siempre nos han ayudado, ¿verdad?, a entrar con las cosas que siempre hemos traído. Pero, por la lluvia, los niños no están aquí, no sé si, señor Gloria, no sé si los niños puedan venir, si son de acá cerca. ¿Qué podemos llamar? ¿Nos puede si le llamamos? ¿Nos dos vas a pedir que le diga a la mamá a mí? ¿Pegúntale a los papás? No, mejor, mejor vayan, porque el niño está malo y se puede a mi hermano. No, no, no. ¿Qué hay? A la nena. A la nena y el miel es para ella. Y no, no, ya no, ya no. Vamos a ver, verdad, qué es lo que les queda y pues es lo que se les va a dar, ¿verdad usted? Aquí hay una pavillita. ¿Y que te queda jabón? ¿Calculaste que te queda? Bien. Díselo, amigo. Agarrá, vamos, agarrá, si lo quieren ahí. Díselo aquí encima, salen encima, así, de verdad. Que los manden a usted. ¿Te quiere? Sí. ¿Viste, mamita? ¿Usted habla? ¿Digue que sí o no? Para la nena, ¿eh? Esa es para azul y la boca también. ¿Qué hora, chumpita? Mira ahorita que está la boca, ¿ya? Mira, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Sí, sí. ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Chol? No sé si es la chorla. A ver, si no es el chor. Sí, el chor. ¿Aquí no es el chorla? ¿Dónde te queda? ¿Díselo? 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 Es lo que... ¿UN vestido? ¿Un vestido para cada una ella tiene un vestido, la otra nena? ¿Es una nena, no? Es para la vista entonces? Ajá. Es que, por cierto, para Vita creo que se niño así en paquetado, digamos, ¿verdad? Entonces, es de Evita. Para Evita Esto vamos a ver si es blusa Esto es blusa Pero esto por ser grande piensas que le queda a ella, ¿no? Sí Hola mamita, apróbatela Apróbatela, sí, pero de aquí, así como hace Otra para Evita, mucha Hay otra niña ahí ¿Dónde está la otra? ¿Qué es? ¿Esto es para Evita? La Juana y con la Chucu La Juana y con la Chucu La Juana y con la Chucu se van a esconder Para eso creo que es un juguete Para la grandecita sería Para los tres chiquitos parece Este es otro ropa de niña viene Abuelita Eva no viene para Lene Que siempre también Hay una, mira Lene, ¿dónde está? ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Entregásela? Para Marcos Entreganle otra, Lene, aquí hay otra ¿También miró a los papitos? ¿También miró a los papitos? ¿También está? ¡Vení, díganle! Vení, díganle, mirá que aquí te va a dar Unas cosas por siempre a ayudarnos Este es para él ¿Este es para él? Este es para él Sí, este es para él Sí, papá, quizás Era de ropa de... De grande Mira Tuca Vení a ver en tu pantalón No sé si le queda a Angelito o al niño A nuestro Angelito es más pequeño Y lo que es más grande Si todos son más grande Sí, sería ¿Eso está bien o para él? ¿Eso también? Dele esto entonces al otro, Lene Mira, para vos Aquí hay tres todavía Pero no sé si Le van a querer Le van a querer Le está pidiendo ¡Vení, pues! Entra, Lena Entra, no La vemos Quiero decir que ella se siente más confiada Porque como... Desde chiquita la conocí Y esto es para él Mira, el señor Laya Mira, miren muchas veces Esto es para ella, miren Así que una brusa Lena, ¿tenés? Para que no te vayas sin nada, mira Ahí se la entrega ella Porque no quiere salir en el video Sí, mira, la muchacha Bueno, entonces ¿Qué le haces 5? Se entregó, ¿verdad? Y ahora que agradezcan Unas palabras Esta es la doña Lilian Pampa Ella mandó esta ropa ¿Algo que le querrás decir? Bien, gracias Gracias, ¿qué? Gracias por la ropa que me mandó Decirle, expresate Alguien tiene ganas de hablar ¿Te gustó la ropa? Sí Ahí la usás, pues ¿Y vos qué? ¡A la madre! ¿Y usted? Gracias por la ropa Que Dios se lo pague Que Dios se agradece Todo lo que dan a mi abuelita Eva Y a la Gloria Gracias Ok ¿Y usted mira? Puchica, te con sus chumpas Ven a ver, ahí va Pa' la madre ¿Te gustó? ¿Ah? Sí ¿Te gustó o no? Sí Gracias Gracias, decime Gracias No, sí, gracias Gracias Muy chivía a ustedes Bueno, muchachos Como pueden ver Pues esto es lo que Le han enviado a los niños Y aparte de De lo que Le atrajo a la abuelita Eva ¿Verdad? Desde ya De todo corazón También yo se los agradezco Gracias a ustedes Por esta sonrisa Como pueden ver Los niños no hablan ¿Verdad? Quizás no les expresa Lo que ellos sienten ¿Verdad? Pero les acuesto Que dentro de sus corazones Ellos sienten Inmensa felicidad ¿Quién no se siente? Si a mí a veces Cuando me regalan una blusa Pues, ay Dios Qué linda ¿Verdad? Hasta con emoción Me lo pongo Yo sé que es mucho más La emoción de ellos ¿Verdad? Desde ya De parte de ellos Yo les agradezco De todo corazón Que Dios los bendiga Desde donde quiera que estén Para esta persona Que lo envió ¿Verdad? Que Dios lo bendiga Que derrame Muchas bendiciones En su vida Y en su familia No saben cuánta alegría Le han mandado Para estos niños Desde al pelito A Señor Gloria Vieron que todo emocionaba Y no quería enseñar Lo que él traía ¿Verdad? Pero es que nosotros De mujeres Pues así somos Muy delicadas ¿Verdad? Pero desde ya Pues les agradecemos Y Señor Gloria Algo que les quiera decir Porque la verdad Que es una felicidad Traerles esto Gracias Por lo que me ha mandado Gracias Que yo lo bendiga Que yo le guarde Solo son mis palabras Gracias Gracias Está contenta Ella no para A un lado Para otro ¿Verdad? ¿Verdad? Para la vida Está contenta Tiene un gozo En su corazón ¿Verdad? Un gozo Por la donación que... Son chiviados todos de aquí, ¿verdad? Bueno, muchas, pues, estas han sido las donaciones que hemos venido a entregar el día de hoy, ¿verdad? Gracias a Lilian Pompapo por las prendas que le mandó acá Niño, aparte de Angelito y Evita. Y, pues, muchísimas gracias a las personas que lo siguen apoyando. El número del canal aparece en pantalla y ya saben cómo se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad? Así que nos miramos en un próximo video. Va, pues, entonces nos vemos nosotros ahí. Ustedes ya se van. Están viendo, deberían de cubrirse porque esta lluvia está haciendo mal ustedes. Ustedes no se quieren, ¿verdad? Va, pues, entonces nos vemos. Adiós abuelitas, se quían, adiós. Gracias a ustedes. Dios, Dios, Dios. Que Dios les muerque en los caminos. Gracias, Dolita. Gracias, Dolita. Gracias, Dolita. Gracias, Dolita.